Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos y amigas de Voz Deportiva? Ya estamos acá en vivo y en directo por la 92.5 Radio Bonita FM y también por la señal online bonitafm.cl Vamos a hablar respecto de lo que se viene para O'Higgins de Rancagua de cara al próximo enfrentamiento, pendiente por lo demás anteñublense el día de hoy tuvo un encuentro amistoso frente al elenco de Academia Machalí que este año tendrá acción por la tercera vez del fútbol chileno entre otros detalles como el cruce que nos dejó la Copa Chile. Pero antes de hablar en detalle con aquello, quiero presentar a la Patrulla Juvenil que nos acompaña el día de hoy, la cual está compuesta por el emperador del gol del humor también, el señor Julio César Riquelme. ¿Cómo le va, don Julio? Bien, bien, saludos. ¿Cómo es la Patrulla Juvenil? ¿Usted viene aquí a hacernos bullying aquí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, señor? Jóvenes de Alma también puede contar. Sí. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Hoy es lunes. O sea, perdón, hoy es viernes. ¡Pues está que estamos bien! Ve que estamos viejos, ¿no? Hoy es viernes y se viene un grato fin de semana. Perfecto. Así es, bastante fútbol femenino también que retornará a la acción. También tenemos aquí a Héctor Tito Garrido. ¿Cómo le va, Tito? ¿Todo bien también? Hola, Nicolás, Julio, a todo el equipo, casi a toda la audiencia, sin este día domingo, es decir, este día viernes para comentar naturalmente, porque hay voces, se conversó con Pablo de Múner, hay prácticas, que se apreció, hay Copa Chile, luego del partido de New Orleans, hay temas. Sí, hay bastantes temas por lo demás, y ojo, que no es menor, respecto de lo que va a acontecer con la Copa Chile 2023, con esta fase regional, que O'Higgins coincidió en este caso con el cuadro de San Vicente de Tahuataua. ¿Dónde se juega con General Lázquez, Nicolás? Partido único tienen contendido, ¿no? Claro, es partido único, y son varias las opciones, pero la más probable es que sean el mismo teniente. Ya, por infraestructura, por... Porque reúnen las condiciones en este caso, y en esta oportunidad falta todavía que esto se oficialice, ¿no? Pero ya han habido conversaciones con el club donde no mirarían con malos ojos disputar su localidad en el teniente, dado que aquí es donde ejerce también, en este caso, su condición de casa, O'Higgins de Arrancagua. Pero, al hacerlo acá en el teniente, todas las ventas, todas las recaudaciones por concepto de entradas, irían directamente a General Velázquez. Por ende... Pero, perdón, te interrumpo. Se supone que en esta fase Velázquez es el local. Claro. Ya. Ah, perfecto. Pero tienen la... En este caso también se da la oportunidad de que aquellos equipos que ejercen su localía no tienen un estadio que pueda albergar las condiciones y todo, puedan hacerlo en el estadio del rival. Y que, en esta oportunidad, las recaudaciones, como reitero, por ventas de entradas, irían directamente al club organizador. Así que, mientras ahí les pasan el agüeta y todo para que se puedan refrescar, les voy comentando que esta es una situación que... A ver, si bien el partido de General Velázquez con O'Higgins se podría dar en el teniente, que es lo más probable, también puede acontecer lo mismo con otros encuentros. Por ejemplo, Ferroviario Comercial, elenco amateur, que luego de vencer a Constitución, que fue campeón regional del Maule, accedió a esta fase, jugaba contra Magallanes, pero Ferroviario Comercial no tiene un estadio ahí en Las Cabras para poder recibir a Magallanes y que reúne las condiciones. Entonces, es probable también que se pueda trasladar al teniente. ¿Qué va a pasar en el caso de Chimbarongo también con la Universidad de Chile? Que tampoco el estadio de Chimbarongo, el municipal, podría ser apto. Bueno, en el de la U dijo el pesado. En este caso, claro, son varias las opciones que se barajan para Chimbarongo. ¿Por qué me miran a mí? No se siga, mira. Podrían jugar, lo más probable, evaluar opciones como la granja de Curicó, el estadio Santa Laura también, porque en Rancagua todos sabemos que es tema cada vez que viene la Universidad de Chile. En su momento fue el Santa Laura el estadio del fútbol chileno, ahora es el teniente. Ahora es el teniente. Claro, el teniente. Y en el caso de Colchagua, con Unión Española, ahí me comentaron, que no habría problema con que Colchagua pueda jugar ahí en San Fernando frente a Unión Española. A mí me gusta este toque regional casi nostálgico de equipos muy grandes, como son los de primera división, enfrentando equipos sencillos, humildes. Esa es la magia de la Copa Chile. Esa es la magia de la Copa Chile. Ahora, no tengo ninguna duda de que es una súper contraobligación eliminar a Velázquez. Al igual que Colocolo eliminara a Santiago City, el agua Chimbarón. O sea, si no pasas esa fase es un fracaso rotundo y son estos partidos que uno a veces los mira sobre el hombro y que terminan siendo saca técnico. O sea, no digo que sea el caso de aquí, de esta ciudad. Pero sí fue el caso de Milito. Sí fue el caso de Milito con Colchagua, ¿te acuerdas tú? Sí, Colchagua. Por penales. Y se veían algo los penales, ¿te acuerdas, chiquillos? Sí. Que había una niebla, una bruma tremenda. Bueno, pero reitero, bonito lo regional, pero es una obligación absoluta de los equipos de primera división, de los equipos grandes de acceder, o si no, es un fracaso rotundo. Bueno, y para mencionar también otro elenco de la región, que será Santa Cruz, que estará disputando ahí también su llave contra Melipilla. No le ha ido mal a Santa Cruz, ojo, tiene un buen resultado en primera vez. No, tiene tres rachas de triunfo Salilo, lo cual lo ha metido ahí en la zona de Liguilla. Ojo también que, en caso de que ambos equipos, en una llave, coincidan en su categoría, la localidad se va a definir por un ranking histórico que hay en el fútbol nacional. Y quien se sitúe, me parece, aquí tengo que confirmar, quien se sitúe en este caso menor... Ejemplo, Hines Newblance, o Hines históricamente más que Newblance. Claro. Con el campeonato, si tú haces una estable histórica, además, está más arriba que Newblance. Claro. Pero en este caso, claro, ¿a quién quedaría la localidad? Porque se le da la prioridad al club que tenga una categoría menor. En este caso, los equipos de tercera van a ser locales si se enfrentan a un equipo de segunda o de primera. Correcto. Al de menor rango, en este caso, se le da la localidad. Claro, pero en este caso... Bueno, Ancel es un guiño, un cariñito. Claro. Pero en este caso, ¿qué pasaría con aquellos que comparten la misma categoría? ¿Se le daría, en este caso, la condición a aquellos que estén en el ranking inferior o a quienes están en el ranking más arriba, en este caso? Entonces... Cuando haya venta de entrada hay que entregar un catálogo a cada hincha al fútbol, ¿ah? Sí, un dossier. Claro. Esto, usted siga y va a entender el campeonato. Claro. Perfecto. No es una cuestión de inmediatamente entender, ah, ya listo, entendí, perfecto, vamos. Claro, pero ojo, y bueno, hay algunos que son adeptos a este formato de torneo de Copa Chile, quizás como hay en otros en contra. Cada vez se van cambiando, van variando. Hubo un momento en que era con fase de grupos, otro momento en que era con mori-muere, claro. Y de vuelta. Partido y de vuelta. Y de vuelta, como en el anterior, donde Jim superó a Fernández Vial, pero quedó fuera contra Newblens, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, en el actual. O con unión, con unión parece. Con unión española. Con unión española. Sí, perfecto, con unión española. Y el premio es interesante, un cupo a Libertadores, ¿no? Un cupo a Libertadores. Que no es menor, de hecho, ¿quién ganó la Copa Chile? Magallanes. Magallanes. Tuve ese acceso, clasificó Copa Libertadores, primera fase, ganó sus dólares que iluminado, pero accedió también a la subamericana. Es decir, te da un buen premio. Ahora, bueno, Magallanes fue supercampeón también, el supercampeón, el supermagallanes. El supermagallanes. Pero en un puro partido es una cosa, es una cuestión, ¿cómo decirle? Que no tiene mayor premio en moneda, seguramente sí, pero una copita y listo, la supercopa. Pero hay una, ¿entrega algún cupo? ¿Fue tri campeón? ¿Entrega algún cupo internacional? No, la supercopa no, es como para sumarte. De honor nomás, ah, qué bien ganar, te felicito. Ya, pero, o sea, discúlpeme, aquí vamos a discrepar, Tito, ah, pero ser supercampeón, ser supercampeón, eh, otorga un mérito, más allá que sea un partido, porque primero hay que ser campeón o del torneo o de Copa Chile. O sea, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Y no, si tiene mérito ganar, siempre hay que tener mérito. Pero yo te digo, no te da ninguna trascendencia, ganaste una supercopa, ah, qué bueno, te felicito. Sí, igual te levanta un poco el club, por ejemplo, igual era notorio el caso de que O'Higgins haya sido, hasta antes de Magallanes, el único equipo de provincia en ganar una supercopa, en este caso. Aunque, claro, quizás no se le dé tanta seriedad, porque podemos decir que a diferencia de otras competencias, como la Copa Chile o el campeonato nacional, no es tan tradicional. Esto, creo que la supercopa retornó por ahí en el 2013. 2013, para ser exacto. Unión a la U. Después fue O'Higgins frente a Iquique, entonces. Para allá voy, para allá voy, pues si, no es menor tener en una vicina. Sí, una cuestión moral bonita, tú llegabas de la Ciudad y una copa, qué bueno. Tremenda copa. Bien, pues te la ganaste, te felicito. Bien. Es como ganar un escudo de la Community Shield, de la Premier League, una cosa así. Es como, el ganó el campeón de la FA Cup, más el campeón de la Premier League. Pero para hacerle muy simple, en el fútbol chileno está el campeonato nacional, está la Copa Chile, y luego estaría esta recopa, ¿no? Claro. Esta supercopa que yo no le doy tanto. Y Julio sí le da mucho. Sí. Y se respeta, por supuesto. Le da mucho usted. Sí, sí. Insisto, primero hay que ser campeón de Copa Chile o del torneo. Ya. Partamos de ahí. Hay que estar ahí. Y segundo, definir todo en un partido. O sea, en un partido donde el proceso está en plena pretemporada. Pero ¿quién se va a acordar de eso? Te digo, te lo digo en serio. Hace cuatro años atrás, ¿quién fue el campeón de la Copa? Nadie sabe. Ni yo, nadie se acuerda de quién fue el campeón de la Copa. El hincha es partidario de ese equipo, probablemente sí. Probablemente exacto. Yo me la tatué. Me tatué la supercopa en la espalda. En los penales contra Iquique. Claro. Es que, por ejemplo, para el Beto González, yo creo que es un título no menor. No menor para el Beto. Pero en las circunstancias en las cuales fue campeón por penales, contuvo dos. Sí, no, fue importante en esa definición. Este cambio ha sido un supercopa por un torneo nacional. Absolutamente. O en la antidefinición, porque todas las mandadas para afuera. No, verdad. Uglisich, me acuerdo. El Nico Vargas también. No, lo defensa, la mandada a la nube en este caso. Un penal que le voy a ejecutar. Uglisich, por muy buen jugador que sea, para apatear penales, prefiero... No, dime otro, dime otro. Ahora Nico Vargas, la chuntada toda en Uglense. Sí, bueno. ¿Por qué de Nico Vargas fue... no fue renovado? El año pasado estaba en Santa Cruz, el campeonato anterior. Ya. Yo tengo entendido que ahora no tiene club en este momento, hoy. Mire, ¿eh? Vamos a... Vamos a hacer la evaluación. A revisar. Claro, pero también aquí entramos en otra... Aprovechando que estamos hablando de Copa Chile, entramos en otro debate. Porque para muchos, si O'Higgins no le gana a General Palasque, Claro, podría ser... Velázquez, no Balázquez. A General Palasque, que... Lo digo con otro santo yo. Muy bien. Que podría ser catastrófico, quizás podría ser un saca técnicos para muchos. Pero, ¿qué pasa si desde el club al técnico no le ponen ninguna meta en Copa Chile? Porque puede ser muy general decir, intenta llegar lo más lejos posible. Pero, ¿qué es lo más lejos posible? Para O'Higgins, el techo en Copa Chile es no más allá de octavo de final. Sí. Elimina un rival y que ha eliminado la siguiente. Si es que... Para mí, no acceder, no sobrepasar a General Velázquez es un objetivo no logrado. ¿Qué significa? Si tú pones dos rayitas, significa fracaso. Ahora, vamos a ver cómo se enfrenta ese partido también. Como decía Nicolás, si a lo mejor el equipo pone una oncena absolutamente alternativa, significa que ya estás mirando un poquito sobre el hombro. Como bien decías también, como exponías tú, ¿será tema exigencia? ¿Será tema conversación en la dirigencia celeste con Pablo de Múñez? ¿Será tema Copa Chile? O será... Yo creo que el gran tema es el campeonato nacional. Siempre. Siempre. Pero la Copa Chile hay que ir viéndola fecha a fecha. Fase a fase. Tienes que eliminar a Velázquez. Y luego el hambre va creciendo en el momento. El hambre te va creciendo. El apetito, el apetito al triunfo, al éxito. En Copa Chile es paso a paso. Ahora, ¿cuál va a ser el oriente en esta Copa Chile? Porque muchos pueden decir que el equipo debería afrontar esta competición. O al menos también dependiendo del rival que tenga al frente. Con jugadores que no están teniendo tantos minutos en el primer equipo. O bien con juveniles para ir buscando opciones. El tema es que estos son partidos únicos. No son partidos de vuelta, no es una fase de grupo. No hay mucho tiempo para probar. Donde no hay mucho margen tampoco. Entonces, por lo general. Por ejemplo, en la Copa Chile anterior. Uno decía, aquí O'Higgins tiene que darle cabida a aquellos jugadores que... O buscar opciones. O aquellos jugadores que no están sumando mucho. Pero uno no veía mucha diferencia entre el equipo que jugaba el campeonato nacional a la Copa Chile. Contra Fernández Vial. Yo veía muchos titulares en este caso. Y es precisamente por aquello. Porque, ¿cómo se habría visto ese O'Higgins eliminado? Que ya tenía una diferencia en contra en el primer partido. A ver qué ha eliminado frente a Fernández Vial de forma tan temprana. Y por el rival también que en ese momento estaba peleando la permanencia en primera vez. Entonces yo creo que ahí decidieron asegurarse. Jugar con los titulares y punto. Ahora con General Velázquez pasará lo mismo. O sea, ¿se jugará con Canterano? ¿Con el equipo titular? ¿Cuál debería ser el Oriente ahí? Yo antes que dé la opinión del Emperador... A ver si le sube o baja el pulgar. Sí. Él entretenió a los romanos en eso. Y me llamo César. Oye, que O'Higgins este partido... Puntualmente el partido con General Velázquez. A mi juicio debería ser una continuidad de la búsqueda que está haciendo en primera división. El campeonato nacional. Que todavía no le encuentra a la vuelta. Porque está perdiendo, juega bien, pierde. Yo creo que tiene que, entre comillas, con mucho respeto a la gente de Velázquez, de San Vicente, aprovechar este partido. No digo que sea entrenamiento. Pero una prueba más para el equipo habitués que tiene O'Higgins. Seguir buscando la línea. Seguir buscando los finiquitos que no llegaron frente a Coquimbo. Aprovechar este partido que va a ser oficial, como si fuera entrenamiento. Pero oficial con el mismo equipo. O la... Digamos, 90% de los mismos jugadores. Afinar la puntería. Afinar la puntería. Afinar el motorcito que a mi juicio no está a punto. ¿Y usted, Julio? ¿Qué le parece? En esta pasada, sí. ¿Le sube el pulgar? Sí, sí. Porque en realidad el momento de O'Higgins es complejo. Sobre todo de cara al gol. Y por la banda izquierda yo siento que necesita urgente O'Higgins encontrar un lateral izquierdo. O en la cantera. O reconvenir a algún futbolista en esa posición. Y en el medio de campo también. O'Higgins se ha visto en varios partidos que depende de la RALDE. Al menos a criterio personal. Por ejemplo, en el último partido sacaron a la RALDE. Y muchos coinciden también en eso que el equipo cambió. Cambió repentinamente. Es que el cambio no era la RALDE. Claro. El cambio no era la RALDE. Pero se ha mostrado que dentro de este campeonato, entre los más regulares, ha sido la RALDE. Si bien no todos los partidos han sido como al 100. Por parte de la RALDE han habido partidos donde el rendimiento en general ha sido bajo. Pero aún así. Me preocupa en este caso que los delanteros no te conviertan. Porque sacando a Belmar, que es el máximo goleador del equipo con 3 en dos fechas. Pero de ahí en más no apareció. No te conviertan. Es muy baja la cifra que tienen para llevar 8 o 9 partidos. O sea, también al pasillo izquierdo ni hablar. Ha sido un tema también en el Tojíguis. Y bueno, el punto en el mediocampo. Tenemos unas palabras de parte del director técnico Pablo de Múner. Porque hoy día, adivinen quién anduvo por el Monasterio Celeste. Don Patricio. Don Patricio Samuel Arragu haciendo de las suyas. Causando estragos. Haciendo de las suyas. Yo he contendido que llegó pateando la puerta. Una cuestión increíble. Es que él no tiene respeto por nadie. No, un saludo a Patricio Arragu que estuvo ahí cubriendo lo que fue esta jornada del equipo. En un partido amistoso frente a Academia Machalí. Así que, ¿qué le pareció en este caso la práctica? Contra un equipo gritante de la tercera división B. Vamos a escuchar las palabras del director técnico. La verdad que lo hemos hecho bien. Un poco era hacer fútbol. Lo estuvimos buscando algunos rivales. Y bueno, si bien es un equipo de tercera división. Creo que era importante volver a ver un poco o vivir las sensaciones que no había dejado el último partido. En cuanto a la cantidad de situaciones. Siempre es bueno que el equipo genere y obviamente que tenga la contundenza que, por ejemplo, tuvimos hoy. Pero, nada, contento. Es para finalizar la semana. Mañana volveremos a entrenar también. Pero será algo más de recuperación. Más detalles a la vuelta. Esta pausa vamos a ir con nuestros auspiciadores. Y ya volvemos. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. 19 con 31 minutos. Continuamos con más Voz Deportiva. Aquí por la 92.5 Radio Bonita FM. Referiéndonos al encuentro amistoso que tuvo el día de hoy. O'Higgins de Arrancagua frente a la escuadra de Academia Machalí. Que, como habíamos mencionado, este año hará su estreno ahí en la tercera B. Respecto de este encuentro, para dar información respecto de cómo paró el equipo, en este caso Pablo de Muner. Bueno, Carreño en el arco. En el fondo, tuvo una línea de cuatro con Fabiano Armazal por derecha. Juan Fuentes y Moisés González como centrales. Y Ronald Guzmán por la izquierda. Ronald hay presente. Claro. Valentín Larralde, Tucu Hernández, el Tucupáez también estaba ahí. Y Meneses, quien posteriormente este jugador fue modificado por Maturana. Y arriba, Donoso y Belmar. Este fue el primer tiempo, donde O'Higgins se logró convertir cuatro tantos. Uno de ellos fue de Matías Donoso. Otro de Matías Belmar. El tercer gol fue un autogol. Y el cuarto, Martín Maturana. O sea, Donoso, Belmar y el cantarano Maturana, quien estuvo por la selección juvenil. Goles con M. Claro, goles con M. Matías, Matías Martín. En efecto. Maturana. Y ya en el segundo tiempo, cambiado en algo. La formación, bueno, los nombres más que todo. En el arco, Luis Ureta. La línea de cuatro, en este caso con Orban Zaval, se mantuvo por derecha. Diego González y Nicolás Thaler como dupla de centrales. Y Brian Torrealba como lateral izquierdo. Valentín Larralde, Maturana, Fernández, Diego. Y Facundo Castro al medio. Mientras que arriba, la dupla de delanteros fue de Castillo y Esteban Moreira. ¿Cómo fue? ¿Cómo le resultó esta formación a de M. Bueno, seis goles a favor. Dos de Moreira. Tres de Moreira, corrijo. Tres goles de Moreira. Dos de Castro. Y uno de Castillo. Bueno, reiteraron Orma Zaval en los dos tiempos. Larralde en los dos tiempos. Y podríamos considerar a Maturana también en los dos tiempos. Claro. Todos los demás son variantes. ¿Qué pasó con el Nacho González? Es que yo creo que el Nacho González ya es un fijo. Es un fijo en esta oncena. Y quizás quiso probar más. Sí. Quiso darle más minutos a Carreño y a Ureta. Claro. Para verlo, para verlo. Claro, además que frente al rival con el que estaban, que también siente merecer. Yo creo que le daba esas licencias para ir variando en este caso. Lo cierto es que para él el equipo, para el técnico, el equipo arranca con el Nacho González, por cierto. Absolutamente. Orma Zaval y Larralde. Estos son los inamovibles. Son tres y ocho más. Así es. Y pega nuestro a ubicar los ocho más. Correcto. Bueno, esto es por lo menos el equipo que paró el día de hoy frente a este elenco de la tercera D. Otro detalle, perdón muchachos. Fíjate que en el primer tiempo Donoso o Belmar. Segundo tiempo Castillo-Moreira. Hay como una búsqueda de una dupla. Está la sensación que Donoso-Castillo no. O Moreira-Belmar no. Claro. Pareciera ser que es uno de experiencia y un canterano. Experiencia-juventud, como dice la canción. Correcto. Julio César, tú que te manejas en esos temas. Perfecto. De hecho, seguimos escuchando las palabras entonces del director técnico Pablo de Muer cuando menciona en sí en qué ayuda tener este tipo de amistosos en estos momentos. Un poco en la búsqueda. Me parece que el equipo del último partido local fue injusto. Fue un golpe muy duro a nosotros de haber perdido ese partido. Entonces, nada, queríamos ver si otra vez éramos capaces de poder poder generar o tener un rendimiento similar a ese último partido. Me parece que el equipo está manejando muy bien la pelota, está teniendo mucha paciencia y a la vez está llegando mucho, ya sea por el centro, por las bandas. Y siempre es importante también en estos momentos que generas tanto y no haces goles, bueno, que la gente que convive más con el gol tenga la posibilidad. Y hoy la verdad que todos han convertido, todos los nueve. Entonces eso es bueno para lo anímico, ¿no? Cuando no te están saliendo los goles en este caso, se pueden aprovechar instancias como esta para, más que todo, recuperar la confianza, recuperar lo anímico y con jugadores que no estaban anotando mucho. O sea, vimos cómo ante Coquimbo Unido se cerró el arco prácticamente y, bueno, tanto Moreira como Castillo tuvieron sus oportunidades que no pudieron concretar y aquí se desquitaron en este encuentro amistoso. Y utilizo una palabra que yo marco como clave, que es búsqueda. Y en esos Estados Unidos no es lo ideal que en una octava o novena fecha aún estés en búsqueda. En una octava o novena fecha, tú deberías ya estar buscando consolidar un equipo, consolidarlo, ir mejorando. Ojo, todavía no llega a esa etapa, todavía está en la etapa de búsqueda. Ojo, es un detalle no menor ese. Es como que hay que entrar a un trabajo la próxima semana y recién va a ir haciendo la portada. Como ir buscando en este caso el equipo ya en estas alturas del campeonato, aunque también hay que decir que, bueno, al menos en el ámbito defensivo, el tema de Díaz pegó fuerte y no se ha encontrado una opción que pueda dar garantía. Lo cual también ha afectado, no quiero decir que ha influido directamente en el resultado, pero no poder contar quizás con el equipo completo. Y bueno, en la delantera creo yo que aún falta la fórmula. Y si tú te fijas en esta misma práctica, perdón, Julio, tú ibas a hablar, pero en esta misma práctica, en el primer tiempo está Ronald Guzmán y en el segundo, Brian Torrealba. Ahí está, está viendo todavía. Búsqueda. Ahora, ¿cuál sería el tema acá, con el tema de la defensa? ¿Cambiar la formación? Yo creo que no, porque si no habríamos visto alguna modificación aquí, por último colocar una línea de red en el fondo, pero insiste con poner cuatro. Y el gran dolor de cabeza en este caso está en quién encontrar el lateral izquierdo, Julio. Sí, pues es que ese es el tema. Cuando tú dices, yo ahora voy a discrepar contigo, porque tú dijiste que la baja del Toño Díaz quizás no fue tan influyente en los resultados. Yo creo que sí, yo creo que sí, absolutamente la baja del Toño Díaz influyó demasiado en los resultados porque no se ha podido encontrar el lateral izquierdo. Esperamos, o la gente esperó, o el mismo técnico esperó en Ronald Guzmán y lamentablemente Ronald fue de más a menos el último partido con Copiapó, lamentable fue. Claro, no, pero por ejemplo contra Coquimbo. El gran problema no, se oye quien lateral izquierdo en cuanto a la campaña anual, es el finiquito, creo yo. Bueno, también ahí podríamos dar el tema de la defensa propiamente tal, porque O'Higgins no es un equipo que haga pocos goles. De hecho, por lo general, en promedio, te podía marcar incluso dos, en esos partidos que pató sobre el final, te marcaba dos goles, lo cual no era tan malo. Claro, todos esos dos goles en un partido generalmente lo empatas o lo ganas. Claro, el problema acá es que O'Higgins le llegaban una o dos veces y ya te convertía. Entonces, ahí la defensa era muy inestable, era muy desordenada, en varios partidos no se pudo consolidar ni una dupla de centrales. Entonces, para ser más salomónico, tenían problemas en finiquito y en banda izquierda, en defensa, y todos contentos. Así es, tal cual, tal cual. Y influye tanto la baja del Toño Díaz, porque el Toño Díaz es un jugador que, más que lo que aporta en defensa, aporta en la faceta ofensiva. Entonces, que el equipo rival se preocupe más de atacarte por una banda, en defender ese sector, claramente que le resta posibilidad al equipo contrario. De hecho, varias jugadas han terminado en gol a propósito de lo mismo, a propósito de lo mucho que ofrece el Toño Díaz por la banda izquierda. En velocidad, en dribbling, en centro, y lamentable no se ha podido encontrar aquel futbolista. Ronald Guzmán se esperaba en él, Brian Torrealba tuvo que, de auxilio, vestirse de bombero y, bueno, apagar el incendio que había en ese sector. Sí, pero creo yo que, por lo menos el punto más crítico en este caso, el que más me preocupa es la defensa. Porque, muchas veces se habla, no, incluso los propios futbolistas muchas veces han dicho que es más difícil crearse las ocasiones que convertir. ¿Tú crees? Eso, bueno, es que al menos sabemos claro. O sea, contra Conquirnos, los técnicos son muy amigos, ha sido, o sea, decir, llegamos muchas veces a, ya vamos a concretar, nos preocuparíamos si no llegáramos. Los técnicos utilizan mucho, yo no sé si es un recurso de pretexto, se preocupan, siempre dicen eso. Un recurso literario. Claro que, no, pero nos preocuparían mucho si no llegáramos. Claro, bueno. A mí me interesa que llegue una vez y anote un gol, listo. Claro, en este caso, por eso mismo, y sobre eso, no sé si sirve de mucho que el equipo te convierta, que tenga este finiquito, pero si, no sé, o sea, le van a convertir en contra cada vez que el rival te llegue en la defensa. Entonces, como dicen por ahí, todo equipo comienza armándose desde atrás en adelante. Absolutamente. Estos jeans atrás está muy mal y creo yo que por mucho delantero que tenga al frente, que sea capaz de convertir sobre todo, no va a tener más, en este caso, va a seguir con estas mismas complicaciones. O sea, el problema arriba, el problema atrás, en diez minutos más, vamos a estar en el medio campo. O sea, le voy a endosar otro problema más, porque en la saga, la pareja de centrales también cambió, ninguno se repite. Sí, por eso. Fuentes y Moisés González. Moisés González que viene apareciendo ahora porque no estaba ni en las nóminas. Y el otro es Diego González con Thaler. ¿Y con Coquimbo quién jugó? La pareja fue Thaler con... Thaler con Diego. Entonces, volvemos a la palabra que utilizó de Muner, búsqueda. Búsqueda, correcto. Mientras no diga que hubo construcción... Ahora es una búsqueda. Una búsqueda. Chuta, pero... Vamos a llegar a la fecha quince, fecha veinticuatro, estamos en la búsqueda. ¿Y cuándo vamos a encontrar a Thaler entonces? O no sé, o no ha llegado todavía porque lo de Thaler... También, de más a menos, de más a menos lo de Thaler. Al menos ha sido una de las contrataciones que ha quedado el debe en estos jeans. Muchachos, nos vamos a separar un breve instante y ya vamos a volver con más Voz Deportiva. No me diga eso. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Voz Deportiva. Continuamos acá con más Voz Deportiva por la noventa y dos punto cinco, Radio Bonita FM, hablando respecto a estos jeans que retornará a las canchas el próximo día viernes y ya finalizando el mes treinta y uno de marzo. Una semana más a este horario, pues. En efecto. Ya a esta altura, el relator, Julio Ojuelto. Yo creo que va a gritar dos goles en el primer tiempo. Sí, ¿de quién? Ah, no, no. Tan perfecto, no soy como Clare Vidente. Esperamos que sean celestes o que llegue, ¿cómo decirlo? Difónico para el día lunes a Julio. O Juel, a quien le toque ahí relatar. ¿Y usted, cuándo, por Voz Deportiva? No, no, está en usted. Yo soy respetuoso de usted. No, no, no. Muy respetuoso. La jugada constituye grado. No, por eso. Ustedes son más viejos que yo en el programa. Vamos a ver qué define el técnico. A quien le da de minutos. Yo sé que tú con Juel prácticamente no se pueden ver, pero no me quiero meter en esos líos. Yo entrego aquí como mediador. Claro, hay que ser así nomás. Oiga, también aprovechar de comentar respecto de que, otro Quilenco que retorna a las canchas luego de un largo periodo de inactividad, es la Jim Femenino. Que justamente esta rama debutará frente a Universidad de Chile. Ahora, eso sí, con cinco jugadores que ya firmaron su contrato profesional. Tres se dieron a conocer durante esta semana, las más recientes, mientras que las primeras dos fueron en febrero. ¿De qué no estoy hablando? Bueno, de Areceli Castillo y Pia Jofré, que lo hicieron a principio de año. Mientras que, durante la semana, se confirmó ya la firma del contrato profesional de Gabriela Rojas, Almai Serpa y Alejandra Manso. Este duelo se va a llevar a cabo el próximo día domingo, también, 26 de marzo, a las 11 de la mañana en el Monasterio Celeste ante la Universidad de Chile. Así que, un duro abretón de manos, claro, sí, bastante exigente lo que va a ser este primer encuentro para la dirigida por Manuela Alarcón. Obviamente, Nico, estos partidos son con público, ¿se puede ir a apreciar, apoyar? Sí, sí, se puede ir. Ahora, también hay que hacer las gestiones también ahí para poder ir a... ¿Prensa? Claro, por prensa, en este caso. Pero... ¿Sí, se transmite por YouTube? Se transmite por YouTube. Se hace un buen trabajo, son muchachos, comunicaciones, saludos para ellos. Sí, sí, como relatores y comentaristas, en este caso, que cubren a... para el muchacho blanco, que hace un buen trabajo. Así es. Bueno, y también lo que va a ser el... Bueno, ya todos sabemos, el próximo enfrentamiento amistoso de la selección chilena, comandada por un ex celeste como es Eduardo Berizzo, que no atraviesa también un buen presente, y a muchos se habla de que podría, incluso, en el peor de los casos, estar viviendo sus últimos partidos, aún sin haber sumado un partido como oficial. Sí, no, la continuidad en estricto, rigura, y ha trascendido. Está caminando por la cornisa de Eduardo Berizzo, y Eduardo Berizzo lo sabe. Te puedo añadir que incluso esta nómina selección que uno la escucha, que son con jugadores consolidados, es un poco de eso también, porque ya Berizzo dijo, no, yo hice hartas pruebas durante estos meses, pero he hartos muchachos, algunos me sirvieron, otros para nada. Así que vamos con lo calado. Vamos con Medel, con Arturo Vidal, con el muchacho Alexis Sánchez, con Bravo, listo. Ahí está la cúlmina vertebral, y vamos añadiendo a Ben Beretton, y a los que estén bien del momento, porque ya tiene que mostrar algo. Yo creo que... Yo creo que se ve la necesidad imperiosa de ganar. Absolutamente, es un partido amictoso, pero para Berizzo es la continuidad. Yo lo digo de muy buena fuente, es la continuidad, porque si bien han aparecido algunos nombres que la NFP está conversando aquí que allá, toda empresa seria, incluso los jeans, siempre tienen que tener un plan B, siempre tienen que tener un plan B y acaso un plan C. Eso se estila siempre, no se sorprenden ustedes si algún día dicen, oh, no, si estamos... Siempre tiene que haber, porque el fútbol en Ate asegura cuatro o cinco victorias consecutivas, en cualquier momento puedes ir perdiendo y la cuestión se hace insostenible. Así que el caso de Chile es vital ese partido del próximo día lunes frente a Paraguay. Bueno, claro, exigente en este caso, y de hecho, ahí como dato extra, el día de hoy ya se dio a conocer la salida del técnico del Bayern Múnich, Nijelsmann, no sé cómo, si así es la pronunciación correcta, y ya confirmaron en el mismo día a Tuchel, o sea, eso habla que siempre hay un plan B, pero ojo que el dato anecdótico acá es que el técnico, ahora ex técnico de Bayern Múnich, le había ido bien en Champions, ha eliminado al PSG, le había ido bien en la Copa Local, pero en la Liga iba segundo con un punto de diferencia del primero, que en este caso era el Dortmund, o sigue siendo el Dortmund, pero la derrota frente al Leverkusen como que rasó el vaso y sacaron al técnico. O sea, imagínense. Bueno, cuando hay recursos. Esa es la exigencia que tienen ahí. Claro, a ese nivel. Cuando hay recursos se hace, se hace, listo, no hay problema, lo hace el Bayern. Sí. Pero si le pasan a los exitosos, a los que no lo son tantos, también se exponen, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en este caso, al menos en el Dojín se ha dado esta, o sea, ha tenido más paciencia, porque hay cuadros que por más que el técnico te juegue bien, si los resultados no se están dando con el transcurso de la fecha, fuiste, o sea, no hay mayor margen. Era, como dijo un amigo. Era que es. Claro, entonces, en este caso para, tanto como hablamos en el contexto de Berizo, que necesita un triunfo con la selección, mismo caso es para de Muner, que ya a muchos como que se le va olvidando un poco el hecho de que O'Higgins juegue bien, porque si no te trae resultados pronto, hablamos de una victoria en este caso, ya se va acabando también la paciencia. Y es ahí donde, por eso, el próximo partido frente a New Orleans, que va a ser un rival también muy exigente, no pueden haber, quizás en este caso, licencia, y estos partidos, sobre todo amistosos, son para ir encontrando el equipo, pero más que todo, yo creo, para ir recuperando la confianza e encontrar un buen resultado. Sí, tanto es así lo que tú expresas, que por ejemplo, en los últimos años, esto me lo entregó un amigo, Víctor Hugo Cerdas, saludos para él, que nos escucha en la Quinta Región, un comunicador de los últimos años, el que mejor campaña ha tenido cuando O'Higgins tiene ocho fechas jugadas, al igual que hoy, el que mejor campaña tuvo en ocho fechas, fue Miguel Ramírez. El Vainte 21. Iba cuarto a esta altura, cuarto en el campeonato, Miguel Ramírez. Y nadie se acuerda de Miguel Ramírez. El Chaito Ramírez, que termina siendo. Tenía trece puntos, en la actualidad tiene nueve. El que peor en ocho fechas en los últimos años, agradezco a Víctor Hugo Cerdas que me da esta información, fue el Pato Graf, quien tenía cuatro puntos iba colista. Y en la actualidad de Múner noveno con doce puntos. ¿El arriera llegó durante el campeonato? Porque imagino que... Por ejemplo, el arriera, el 2019, con ocho partidos al igual que hoy, tenía once puntos y a séptimo. Once puntos. Once puntos, séptimo. Y ahí, Mariano Soso ya decimocuarto, quinto. Claro, porque yo me acuerdo que el arriera llega, me parece que, no sé si en la mitad o poco antes de la mitad, o posterior, que llega O'Higgins y debuta con un triunfo, frente a Everton, en Viña del Mar, con el único gol de Álvaro Sabiedo, ahí en esa oportunidad, en ese partido, de cabeza. En un partido muy malo, sí. Sí, muy malo, muy malo, pero el hincha dijo, bueno, ganamos, listo. Pero nada hacía presagiar el resto de los partidos del arriera. Te doy otro antecedente, Gabriel Milito, 2018, ocho partidos, al igual como de Múner hoy, tenía trece puntos, era quinto. Quinto. Pero a Milito lo saca la Copa Chile. Sí. Esa eliminación con Colchagua. Y el equipo no jugaba también, no jugaba bien, sino tampoco una opción nada, porque con Colchagua te va, no. Venía botando aceite el equipo. De hecho, con la expectación que llegó Milito, así como ex Barcelona. Es que su currículum de jugador es brillante. Sí, pero entonces. Pero otra cosa es técnico. Era como Martín Palermo cuando llegó a Unión, cuando llegó a Curicó. Pero no sé si tanto, yo creo que Palermo no tenía tanto pergamino como... O sea, todos lo reconocían como ídolo de Boca. Claro, su americano sí, el otro era de Barcelona. Claro, internacional, selección argentina. Ahora, a Milito hay que decir que no lo saca Copa Chile, lo saca el apretón de los hinchas. Ojo con eso. Sí, pero a raíz de qué... Sí, es que eso es... Para allá voy. Un mal resultado no es justificación para un apretón. ¿Pero tú crees que un argentino que ha estado en un mundial, un gallo que se crió independiente, la Avellaneda jugando frente a la raza, puede influir eso que le hagan un apretón? A esta altura, por un tema familiar, yo creo que sí. Más a la familia, claro, que al jugador. Claro, algo similar quizás con el jugador Larondo, que en su momento lo fueron a increpar ahí a su propio domicilio. Obviamente, todos estos hechos, tanto como el que le ocurrió a Milito, a Larondo, no se comparten para nada, nada lo justifica. Es más, fue repudiado también por varios hinchas en este caso. Pero claro, o sea, en este caso, el proceso de Milito, y ahí coincido con Tito, que culpina con la derrota de Colchagua. O sea, que te elimine un cuadro... Guardando todas las proporciones de lo que le pasó a Pellegrini con el Alcor... ¿Cómo se llama? El Alcorconazo, que al final lo terminaron denominando, cuando quedó... Incluso haciendo una muy buena campaña de la Liga, sobre 100 puntos, pero claro, se topó contra un Barcelona que estaba imparable también. Y esta derrota contra este cuadro de Alcorcon, lo termina sacando. Entonces, bueno, ahí ya se va dando esto. Ahora, yo creo que un Demuner que, a ver, en el peor de los casos, contra General Velázquez, no creo que sea como... O no creo que el club decida... No, 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 no creo. Ahora, también depende cómo sea el partido, si te ganan 4 a 0, o si tú ganas 4 a 0. El contexto del partido te va también dando un lenguaje de cómo pueden venir las horas posteriores. O sea, porque imaginémonos, si O'Higgins juega muy bien, o sea, me reitero, O'Higgins juega muy mal frente a General Velázquez, pero aún así gana, igual te va a dejar dudas. Te va a dejar dudas, te va a dejar dudas. Así como también... Pero no te va a sacar. Claro, así como también, si O'Higgins queda fuera de General Velázquez, pero jugando muy, muy, muy bien, aún así te va a seguir cuestionando porque la gente no te va a decir, ya, pero el equipo jugó bien, no se dieron las cosas y quedó eliminado. No, no, porque te van a decir, era un cuadro de menor categoría, entonces era obligación que O'Higgins, como mínimo, te jugara bien. Es como, bueno, y le pregunto a Julio que maneja estos temas, es como cuando te dicen, te quiero como amigo. Te quiero en el señor. Te quiero como amigo. ¿Tú, te llena eso a ti, Julio, cuando las damas, las novias que tú has tenido durante tantos años... Es lo peor que te pueden decir. A Julio no le da risa eso, no lo usan ni para sus shows de estándar, ¿o no? Así que, vamos a ver que... ¿Qué es eso? Que te quiero como amigo. Claro, Julio no llores, no llores. Pensé que ya estaba superado ya. Me acordé. Ya te eché a perder el viernes. Claro. Julio va a cancelar todo su show. Ya, perfecto. Chicos, 20 horas en punto. Ya estamos finalizando este programa. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Un excelente fin de semana para todos nuestros auditores. Ojo con lo que vaya a acontecer el próximo domingo con la rama femenina. Como reiteramos, debutará frente a la Universidad de Chile. Y esperando también que el equipo pueda ir mejorando, puede ir afinando detalles durante la semana de cara a su encuentro frente a Nublense. Muchas gracias, Tito. No, por supuesto. El menú deportivo anuncia mañana la expedida a Padre Edex, el día lunes la selección. Y lo que más le convoca a la gente de Rancagua, el próximo día de Viernes, con Nublense, que será transmisión de Voz Deportiva. Así es. Lo mismo Julio también. Sí, absolutamente. No, no. Nos encontramos en la lágrima. El día lunes. Bueno, con un informe para el día martes de lo acontecido en el Monumental. Habrán corresponsales de Voz Deportiva en el encuentro amistoso de... Yo quiero ver esa conferencia. Raúl Berizo, eso promete. Raúl Berizo, eso promete. Sí. Así que vamos a ver. Dependiendo del resultado también. Así que... Bueno, nos despedimos. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Y nos reencontramos nuevamente el día lunes. Chau, chau. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú me escuchas. Voz Deportiva.